El emocionante mujer Hay que dejar unas cosas de un plan Porque no te diste, tienes que entender Que es mío, es mío y no voy a soltar Porque aquel día tiene fe en el dolor Yo soy su señora y mucho me ha costado Para tan tanto Lo que sí te digo es que aquí somos tres Tres de cangolito que no me está buscando Nos ha convenido y respetar Porque si tú eres por las puertas Tú eres el amadrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrellas Se necesita más que una mente perdida Más que esta intrusa de miseria Porque estás viviendo la buena juventud Tu experiencia y la familia es mía Más que esta ropa Porque yo me gané Porque si es esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabré quién es quién Suena que con sus hijos Tiene la corona Más que resbalarte por otro limón Este es mi hombre Y yo su gran señora mama Más que... ¡Claro! ¡Claro! ¡Dios! 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 ¡ hebben ¡Dios! 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 ¡Gracias!